Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora creo que sí, ya estamos grabando. Les preguntaba cómo les había ido con el último trabajo práctico, era el trabajo práctico 3 de Arrays, Matrices y Métodos. Si les quedó alguna duda para que lo veamos ahora, antes que arranquemos con el tema nuevo, hoy vamos a ver un poco de objetos, vamos a avanzar un poco más con el cruzado. Así que si quieren, vemos algo del trabajo práctico que les haya quedado pendiente antes de que arranquemos el tema nuevo. ¿Profe? Sí. El tema del upcasting y downcasting. Eso creo que lo habíamos explicado en la última clase. El upcasting se utiliza para poder cambiar el tipo de datos. Lo habíamos visto con el objeto, por ejemplo, si creamos una variable de tipo double. A ver, yo le voy a compartir la pantalla. Pero eso está hace como dos prácticos atrás. A ver. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí. Capaz que lo utilizamos un poco más ahora, cuando veamos objetos. Yo les había dicho que el upcasting se utilizaba, por ejemplo, si yo defino una variable de tipo doble, la llamemos n, igual a 2.5. Yo puedo hacer un upcasting de esta variable, haciendo creer que es del tipo entera, y le puedo pasar la variable. Y esto me devolvería como si esto fuera un número entero. No sé si la anotación es así. Dame un toque. Lo vamos a utilizar un poco como para cuando tengamos ahora los objetos. La verdad, no tengo que ver si tengo un escritito acá. Acá. Tengo que hacer, por ejemplo, los paredes y si van a estar ahí. Viendo acá. Gracias. Bueno, yo les voy a buscar un ejemplito cuando vamos al break. Les había mostrado ya en una clase anterior, pero más o menos cómo funciona el app casting es para poder transformar un tipo de dato en otro tipo de dato. Como para que podamos obtener en este caso, podríamos obtener la parte entera de la variable n, que es el tipo double. Eso creo que yo les había mostrado un ejemplo de esto, más o menos en la primera o segunda clase hace bastante, que esto está en un trabajo práctico. No lo vamos a utilizar tanto, quizás que sí en objetos, porque nos va a permitir castear distintas clases, eso lo vamos a ver quizás un poco más adelante, si es que lo llegamos a necesitar, porque como les digo, no es tan utilizado. Con respecto al último práctico, ¿les quedó algún ejercicio para resolver? ¿Qué quieren que veamos? No tienen ninguna duda, empezamos con el tema nuevo, hoy vamos a ver objetos. Bueno, si no hay dudas, otra consulta chicos, también les quería informar que mañana vamos a tener la clase de práctica, recuerden que la clase de práctica de nosotros es los días jueves, pero yo tenía programado un viaje por el fin de semana largo, así que voy a pedirles que mañana a las 20 se conecten para que tengamos la clase de práctica de esta parte de objetos. ¿Se acuerdan que el último feriado que hubo? Bueno, de última, Ariel, si vos no podés, después mirá la clase, dale, yo igual voy a mañana, voy a ver cómo hacemos con la asistencia, creería que van a tener que pasar sus nombres y apellidos completos para que le marquen la asistencia. De todas maneras, si no pueden, mañana, yo el jueves imposible, ya el jueves pasado que fue feriado, sí les di la clase porque no tenía nada planeado, pero ahora al ser fin de largo planeé un viajecito, así que es imposible que el jueves le dé la clase. Sí, sería mañana miércoles de 20 a 22 como venimos, pero el día miércoles nos adelantaríamos solamente un día. La verdad que le pido mil disculpas, pero esta vez ya el feriado me lo quiero tomar, no lo puedo dejar pasar, porque tenía planeado ya este viaje de antemano, así que bueno, mañana de 20 a 22 tendríamos la clase de la práctica de lo que vamos a ver hoy, que es objetos. Sí, Ariel, ya vemos cómo sería el tema de la asistencia, después vos ves la clase en el canal de YouTube, con eso no va a haber problema, y son casos excepcionales, cuando tengamos feriados van a ser casos excepcionales, entiendo que no todos siempre van a poder, así como yo, la vez anterior, yo cedí y le di la clase, fue de feriado, esta vez yo no puedo, igual ustedes tendrán que ceder o verán cómo se organizan, y si no ya vemos cómo solucionamos o justificamos la falta que tengo. No, no voy a un viaje que sea de recuerdos, voy a traer recuerdos para mi cabeza, me voy a un campamento, así que es algo más divertido. No, 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 tenemos un cronograma, así que imposible que no se dé la clase. De todas maneras, ustedes lo pueden ver después en el canal de YouTube a la clase del día de mañana, y si les quedan consultas por hacer, como no van a poder intervenir en la clase de mañana, recuerden que tienen las clases de consulta en todos los días y en todos los horarios, así que asistan a las clases de consulta, y ahí les van a evacuar todas las dudas que les queden, si es que mañana no pueden asistir. Bueno, si no quedó ninguna duda del trabajo práctico 3, arranquemos con lo que es sujeto, ¿sí? Nadie, no le quedó ningún ejercicio por resolver nada, aparentemente están de 10 los chicos. Bueno, les voy a dejar que lo piensen un poquito, mientras tanto arranquemos con lo que es el tema del día de hoy, que vamos a ver objetos. Voy a borrar esto, le voy a compartir esta pantalla. Vamos a entrar ahora en el módulo número 2, que es sujeto, no sé si ustedes están viendo la diapositiva, como yo, avísenme, confirmen, si es así. Sí, profe. ¿Por qué estaría mal subido? Si quieren, no entiendo. Ah, quizás que se confundió quien lo tiene que subir. Yo les voy a hacer la observación, les hago ahora nomás. Denme un toque o, a ver, les aviso que estamos en subida, así lo chequean. Yo no soy el encargado de eso, hay otra persona que se encarga, así que ahí les aviso. Les estoy mandando un mensaje en un toque. Ah, justamente alguien también está advirtiendo lo mismo. Bueno, vamos a ver hoy objetos, después eso lo vamos a solucionar, igual faltan dos semanas hasta que lleguemos a la clase número 3, así que tranquilo. Vamos a ver objetos, lo que es el concepto, vamos a ver la creación de las clases y los objetos y la sintaxis que vamos a utilizar en esta parte que vamos a dejar ya la programación estructurada que veníamos viendo y vamos a pasar a acercarnos un poco más a la realidad a la hora de trabajar con nuestros programas. ¿Sí? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que nos permite acercarnos un poco a la realidad. Se basa en el concepto de clases y objetos. Estas clases van a ser como una suerte de plantillas que nos van a permitir modelar y crear objetos de la realidad, como puede ser, por ejemplo, un animal, una planta, una persona. ¿Sí? Ahí entramos a ver entonces lo que son las ventajas de la utilización de la programación orientada a objetos. que entre ellas las que nos brinda las ventajas que nos brinda esta es la presentación número uno del módulo dos. La presentación uno te tiene que aparecer clase uno. Ya advertí que están mal subidas las clases, pero te tiene que aparecer programación orientada a objetos clase uno. Bien, buenísimo. Creo que la trece es la que está mal. Yo advertí así la corriente. Bien, les decía que las ventajas de la programación orientada a objetos es que nos va a permitir la reutilización del código. ¿Sí? Podemos crear objetos, así como veníamos creando objetos de tipo string o que nosotros también habíamos utilizado la clase scanner, ¿se acuerdan? Para el ingreso de datos por consola. De la misma manera, ahora nosotros vamos a poder adquirir conocimiento para crear nuestras propias clases e instanciar objetos, en decir, crear variables que sean del tipo de la clase que nosotros vamos a crear. Convierte cosas complejas en estructuras simples, evita la duplicación de código y permite trabajar en equipo ya que, gracias al encapsulamiento, se minimiza la posibilidad de duplicar funciones. Y al estar la clase bien estructurada, es mucho más sencilla la corrección de errores ya que no tenemos que ir viendo nuestro código secuencialmente paso a paso para encontrar el error, sino que podemos encontrar el error dentro del objeto o la clase que esté mal escrita, mal estructurada. También nos permite proteger la información ya que con los objetos solo a veces podemos acceder a los datos desde el mismo objeto y también a las propiedades, a los métodos. nos permite de esta manera entonces construir sistemas más complejos de una manera más sencilla y organizada. Un ejemplo que vemos acá es, por ejemplo, crear objetos de la clase animal. Nosotros, esto es algo de la realidad, tenemos animales, podemos crear una clase animal que va a ser una suerte de plantilla para que nosotros a partir de ahí podamos crear diferentes tipos de animales. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, creado un perro y un gato y que a su vez ellos tienen diferentes atributos. Por ejemplo, el perro tiene el atributo pancho y una edad que es de cuatro años y el gato tiene atributos de nombre pajo y de edad tres años. Y tienen diferentes métodos que son funcionalidades que van a poder realizar entre los objetos la vamos a definir mediante métodos. Es el último tema que vimos en el módulo anterior, la creación de métodos. Por ejemplo, este objeto perro de la clase animal tiene un método que es comer y el gato en su caso tiene un método que es caminar. Bien. Cualquier cosa, si es que se van quedando o no entienden algún concepto, me avisan y vamos frenando o vamos viendo cómo lo podemos explicar de mejor manera. lo que les decía que hasta ahora veníamos trabajando con la programación estructurada, eso expresa la programación orientada a objetos, lo que nos hace es una forma especial de programar que nos acerca un poco más a la realidad, es lo que les decía yo que ahora vamos a poder crear tipos de datos que son cercanos a la realidad como es el caso de los animales o el caso de una persona o una planta o un vehículo por ejemplo. Para escribir los términos los programas en términos de objetos tenemos que empezar en propiedades, métodos y otros conceptos nuevos que lo vamos a ir adquiriendo a lo largo de estas clases. Habíamos dicho que favorece la reusabilidad del código ya que si adecuamos y diseñamos bien nuestras clases las vamos a poder reutilizar durante todo nuestro programa. Son mucho más sencillos de leer y mantener también y permiten ocultar detalles de implementación dejando visibles solo los detalles más relevantes eso es cuando vamos a definir nuestros métodos y los atributos de cada clase ya cuando lleguemos a cómo se crean cómo es la sintaxis para crear las clases lo vamos a entender un poco más. Bien, vamos ahora a ver el concepto principal que es la clase la clase le decía que es una suerte de plantilla a partir de las cuales nosotros vamos a poder crear nuestros objetos esta clase nos va a permitir definir de manera genérica cómo va a ser el objeto de determinado tipo por ejemplo por ejemplo acá le da el ejemplo de la clase animal que tiene una serie de atributos como nombre y edad como veíamos recién esta clase animal tiene los atributos nombre y edad y ahí también veíamos con comportamientos que están dados por los métodos que implementan las clases en este caso veíamos que los métodos que tiene por ejemplo el gato es caminar y el perro tiene un método que es comer acá vemos otros ejemplos de clases y de objetos nosotros creamos estas clases que van a ser la suerte de plantilla y a partir de ahí creamos nuestros objetos y eso se llama instanciación de una clase un objeto es una instanciación de una clase por ejemplo tenemos una clase vehículo y de la cual nosotros podemos instanciar objetos como autos aviones barcos o la clase animal y a partir de la cual nosotros podemos instanciar diferentes objetos como un ave un león un burro un elefante o esta clase de tipo figura que nos permite instanciar círculos triángulos hexágonos o la clase punto que nos permite instanciar diferentes puntos ¿sí? bien en java para poder escribir una clase se utiliza la palabra reservada class ¿sí? esa es una de las palabras reservadas como habíamos visto hasta acá estas palabras reservadas pueden ser utilizadas como nombre de un identificador ¿sí? debe el nombre de la clase siempre debe empezar con una letra mayúscula y ahí tenemos algunos ejemplos por ejemplo si creamos una clase persona alumno profesor círculo siempre las clases empiezan con mayúscula y si el nombre llegara a ser compuesto como por ejemplo correo electrónico cada una de las palabras empieza con mayúscula bien ahí tenemos ejemplitos como correo electrónico figuras geométricas la sintaxis para escribirlo entonces en el eclipse es utilizando la palabra reservada class y ponemos el nombre de la clase ¿sí? ahora vámonos un poquito al eclipse así vemos cómo sería esa instanciación bien yo voy a crear un nuevo proyecto de Java nos vamos a file como habíamos visto en la primera clase Java project y aquí voy a crear un nuevo proyecto al cual le voy a poner un módulo 2 y voy a ponerle examen objeto voy a crear una nueva clase un nuevo Java project y dentro del SRC voy a crear clases acá es donde yo voy a crear las clases como por ejemplo la clase persona que teníamos de ejemplo en la diapositiva una vez que creamos este Java project me paro en el SRC y voy a new class y acá creo la nueva clase en este caso le vamos a poner persona recuerden que las clases siempre empiezan con mayúsculas como veíamos recién en las diapositivas y solamente vamos a crear la nueva clase que va a estar aquí bien acá me faltaría que hagamos el import no el patch en como le llamé módulo objeto esto es lo que habíamos visto en la primera la primera clase de cómo crear un Java project y ahora le estamos creando también diferentes clases a nuestro proyecto módulo módulo objeto porque me sale error vamos a ver esto listo bien ahí entonces yo estoy creando una nueva clase bien vamos a seguir viendo las diapositivas así entendemos un poco más de qué se trata hasta acá vimos cómo crear entonces una nueva clase y hablábamos de la abstracción la abstracción que desde el punto de vista de la programación orientada a objetos expresa la característica esencial las cuales nos permite a nosotros poder definir un objeto por ejemplo por medio por ejemplo si tenemos un objeto persona la podemos atraer y definir por medio del nombre del apellido del color de ojos de la edad del DNI de la altura diferentes cualidades que nos van a permitir crear nuestro objeto en este caso si estamos hablando de un objeto del tipo persona estas son características que nos van a permitir atraer y distinguir bien esos son los disculpe se me había trabado la computadora usted creó un nuevo proyecto como le puso disculpe le puse a ver le puse módulo objeto módulo objeto si no hay problema con eso y en ese nuevo módulo objeto me paré en el src y creé una clase persona o si no parate el módulo objeto y crea una clase persona ok es porque no se crea el método que método Alejandro el main ya lo vamos a ver un poco más si es que te referís al main un poco más adelante enseguida lo vemos ya lo vemos al main ya lo vemos porque no lo creamos bien le decía que los atributos nos van a permitir definir cómo es cómo es nuestro objeto si si hablamos por ejemplo de una persona una clase persona podemos tener atributos como apellido nombre color de ojos dni edad altura si entre otros una dirección un teléfono bien estos atributos son las características que va a tener nuestra clase para poder crear los objetos a partir de ella bien estos atributos se definen dentro de la clase bien hasta ahora habíamos creado la clase persona y ahora nosotros podemos ponerle dentro de esa clase los atributos que va a tener esa clase bien estos atributos los podemos definir como privados o públicos según lo veamos conveniente y va a ser la forma de poder acceder a ellos ya vamos a ver un poco más adelante lo que es private y public bien en este caso se definieron atributos que son de tipo private que son por ejemplo un string que es el nombre un string para el apellido y un int para mencionarle datos tenemos también otro ejemplo que es de clase producto donde tiene un int que es el id el identificador del producto un string que es el nombre un double que es el precio y un int que es el stock de producto que tendríamos bien vamos a definir entonces en la clase que acabamos de crear esos atributos para que veamos como los utilizaríamos acá entonces nosotros ya tenemos creada nuestra clase es persona y ahora vamos a definir los atributos luego acá le voy a poner en tres comentarios así saben que son los atributos una pregunta antes de que siga ajá porque lo moleste profe ahí vio en el lado izquierdo usted que le salen todas las clases módulo y del C si si como hago yo lo borré esa parte como hago para que vuelva a aparecer cerré toda esa ventana yo cerré toda esa ventana yo no me acuerdo si es K está en Windows App Currents Kite to Bar fíjate uno de estos botones o Preference no Preference creo que es acá en Windows alguien que se va porque como Joe View a ver acá podés seleccir lo que vas a ver y eso vendría a ser el Navigator lo tenés a este seleccionado podés ver Windows ahí donde te estoy indicando sí, sí bueno ahí fíjate en Windows Appearance y fíjate si pones Tool Full Screen ahí lo ves o no a ver me fijo a ver dale probá con S si no en Joe View capaz que vas a poder poner el Navigator listo probó profe y cual cosa le digo siga nomás no hay problema dale dale Joe View ahí está Caro te acaba de decir como en Joe View y ahí pone el Navigator me imagino que es el que no ves vos el Navigator avísame cómo te fue si no ya lo vemos bien les decía que ya habíamos creado nuestra clase persona y ahora vamos a definir los atributos yo la pongo en comentario así sabemos que estos van a ser los atributos de nuestra clase yo voy a definir como privado para esta clase persona voy a definir por ejemplo el nombre siempre vamos a poner el tipo de dato y un identificador en este caso yo le voy a poner nombre de esta manera también puedo definir como privado un string que sea el apellido un string que sea el apellido por ejemplo también puedo ponerle edad y pongamos por último un domicilio definamos solo estos atributos para esta clase de personas también va a ser un string que va a ser el domicilio de la persona bien estos serían los atributos que definirían mi clase persona esto va a depender de lo que esté pidiendo el ejercicio en el caso del trabajo práctico o de lo que nos pida el programa lo que tengamos que resolver en determinado programa yo en este caso definí una clase persona que solo cuenta con los atributos nombre apellido y edad y domicilio solo con esos cuatro datos como para que lo veamos como una suerte de ejemplo que es más o menos lo que habíamos visto acá en esta diapositiva tenemos definida la clase persona con ciertos atributos acá tienen un par más pero yo solo definí cuatro para que veamos un ejemplito más corto bien tenemos los modificadores de acceso acá es lo que yo les decía que nos va a permitir indicar la visibilidad de los atributos o de los métodos fuera de la clase y se ponen al principio del método o del atributo así como recién estamos definiendo todos estos atributos como private estos solo van a ser accesibles por la propia clase fuera de la clase no se los pueden ver se entiende por eso son privados de la clase si fueran públicos si podrían ser accesibles fuera de esa clase que serían los métodos públicos bien y existe otra capacidad que les protect que es donde los métodos o atributos de una clase padre se podrán ser de las clases hija de la misma eso va a ser muy utilizado cuando veamos el concepto de herencia un poco más adelante bien el primer método que vamos a tener que crear siempre para un objeto es el método constructor ¿sí? el método constructor es un método que siempre se debe declarar como les decía y puede haber constructores vacíos sin parámetros o constructores con parámetros que uno desee y acá es donde tenemos que saber que una clase puede tener más de un constructor bien acá tenemos por ejemplo un constructor que está vacío que siempre también hay que saber que el constructor tiene el mismo nombre de la clase y tenemos acá por ejemplo un constructor vacío y un constructor al cual le pasamos parámetros y se lo asignamos a cada uno de los atributos de esa clase y ahí vamos a poder crear eso va a pasar cuando estemos creando un objeto de esa clase bien yo le paso por parámetro un nombre un apellido y una edad por ejemplo a este ejemplo de la clase persona y le voy a asignar a esa clase a ese objeto los nombres apellido y edad que yo le estoy pasando por parámetro bien lo vamos a ver un poco más claro ahora aquí dentro del eclipse ahí vamos al eclipse le decía que vamos a crear el método constructor hay un constructor que es por defecto el cual no recibe ningún parámetro y no hace nada directamente pero nos va a servir para el silveo nosotros queremos setear algún algún atributo de nuestra clase setear significa cambiar el valor de algún atributo de nuestra clase estos métodos se escriben igual como veníamos viendo nosotros anteriormente y lo único que hacen es poner public el nombre de la clase para el método constructor siempre es el mismo y en este caso este constructor que es por defecto no hace absolutamente nada solo crea un objeto de la clase persona otro constructor es el constructor común vamos a poner acá un constructor común así vamos a ver de qué se trata y este constructor es el que va a recibir por parámetro todos los valores para los atributos de la clase acá también lo definimos como veníamos viendo como un método que va a ser public tiene que tener el mismo nombre de la clase al ser el método constructor y va a recibir los parámetros que van a ser un screen para el nombre un screen para el apellido un in para la edad y profesor sí y un screen para el domicilio decime con qué objetivo se crearía un constructor vacío el constructor vacío como te decía es cuando queremos crear una instancia del objeto pero no le queremos asignar valores a los atributos porque se los asignaríamos si fuera necesario después de la creación sí y les explicaba que vamos a tener métodos que son los getter y setter los getter nos van a permitir obtener valores de los atributos de un objeto y los setter nos van a permitir setearlo es decir cambiar el valor de un atributo y en el caso de que yo utilizaría un constructor por defecto que sea vacío yo en algún momento en alguna instancia de mi programa podría setear es decir asignarle un valor por ejemplo a la edad o el nombre o el apellido sí gracias no sé si queda medio claro si no ya lo vemos con un ejemplo sí sí entendí gracias dale estamos viendo el constructor común que lo que hace es recibir por parámetros valores para cada uno de los atributos del objeto una vez que recibe estos valores lo único que hace es asignarle a cada uno de los atributos el valor que recibe por parámetro aquí utilizamos la palabra reservada que es dis dis hace referencia al objeto actual de la clase es decir cuando estamos en la instancia dentro de esta clase nosotros para referirnos a esta clase utilizamos el dis con el dis nosotros vamos a poder acceder a todos los atributos y métodos de esa clase en este caso tenemos el dis por ejemplo nombre que es el primer atributo y nosotros lo que hacemos acá es asignarle el nombre que le estamos pasando por parámetro dentro del constructor este es el constructor y ahora con dis lo único que hacemos es asignarle a cada atributo el valor que recibió por parámetro dentro del constructor hacemos esto para cada uno de los atributos y acá lo igualamos a apelido tenemos pis de edad creo que era edad igual a edad y por último creo que teníamos un domicilio bien este sería el constructor común el más utilizado en realidad que es que le pasamos parámetros para que sean asignados a cada uno de los atributos de nuestro objeto que vamos a crear bien por último nos quedaría el último tipo de constructor que tenemos que es el constructor de copia también lo vamos a ver capaz que lo vamos a utilizar es el constructor copia y este constructor lo que va a hacer es copiar los valores de un objeto de la clase persona al objeto nuevo que estoy creando utilizando este constructor también utiliza la palabra reservada public como es un constructor tiene el mismo nombre de la clase y este va a recibir por parámetro un objeto de tipo persona entonces un persona 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 ¿se entiende? en vez de recibir cada uno de los atributos directamente recibe un objeto de tipo persona bien al cual lo llamo persona si quieren vamos a ver así no se confunden este constructor lo que hace es similar a lo que hace el constructor común lo que hace es asignarle por ejemplo a dis nombre le vamos a asignar lo que tenemos en pers punto nombre bien vamos a hacer una copia del objeto que recibimos se entiende dis punto pedido igual a pers punto pedido y así con cada uno de los atributos le vamos a asignar el atributo que hemos recibido por ejemplo dis punto edad y último en el domicilio bien esos son los tres tipos de constructores que tenemos acá puse mal este atributo que se apelía bien hasta ahí me siguen hasta ahí vimos los tres tipos de constructores que podemos tener al momento de crear una clase estamos trabajando sobre la clase personal veamos que podemos tener un constructor que es por defecto que es vacío al cual después le podemos asignar valores a sus atributos otro constructor que es el común en donde recibe el método parámetros de entrada y le asignamos esos parámetros a cada uno de los atributos de nuestro objeto y por último un constructor de copia que recibe un objeto de la misma clase y le asigna a cada uno de los atributos el valor que tenga ese objeto dentro del atributo bien eso es lo que hace el método constructor y que siempre tiene que estar dentro de la clase hay que recordar que tiene el mismo nombre de la clase y que existen tres tipos diferentes de constructores bien hablábamos recién del uso de la palabra TIS que nos permite hacer referencia al objeto actual en donde nos encontramos en este caso como nos encontramos dentro de la clase persona utilizamos TIS con punto y podemos acceder a todos los atributos o métodos que tengamos dentro de la clase esto es lo que vimos recién como va a ser el constructor por defecto un constructor copia y el constructor común que es el que vamos a utilizar comúnmente una vez que nosotros tenemos definida nuestra clase con los atributos y métodos necesarios recién podemos crear un objeto recién podemos llegar a la etapa de instanciación en donde vamos a poder crear un objeto nosotros primeramente tenemos que crear una clase que es una abstracción del objeto que vamos a crear y cuando instanciamos recién obtenemos el objeto para hacer esta instanciación tenemos que utilizar la sintaxis es la siguiente se pone el nombre de la clase el nombre que va a tener nuestro objeto el igual y new y el nombre constructor con los parámetros acá tenemos un ejemplo con la clase persona la clase se llama persona el objeto se llama persona 1 y yo llamo al constructor de la clase con los atributos Pérez José y edad 25 bien esta instanciación de la clase acá es lo que preguntaba recién su compañero se hace dentro del main si yo tengo que crear una nueva clase que va a tener este método que es el public static void main que yo les decía que siempre tenemos que tener un solo public static void main por proyecto que es el que nos va a permitir manejar todo lo que tengamos dentro del módulo que estemos trabajando ahí vamos a poder utilizar la clase y crear objetos a partir de ella eso lo vamos a ver ahora con un ejemplito yo hasta ahora creé solo mi clase persona y ahora voy a crear dentro de esto una nueva clase que va a tener el public static void main le podría llamar a esta clase la voy a llamar el espacio y va a tener voy a seleccionar el método public static void main y con eso la creé bien ahora dentro de esta clase que tiene el método void main puedo hacer uso de la clase persona que había creado dentro del módulo si es entonces ahora que yo puedo crear un objeto del tipo persona a partir de eso que tenemos recién por ejemplo voy a crear un objeto de la clase persona a la cual le podemos llamar persona 1 como habíamos visto en la diapositiva la sintaxis es el nombre de la clase un identificador para el objeto que vamos a crear ponemos el igual y utilizamos la palabra reservada new y utilizamos el constructor de esa clase y le pasamos los parámetros o podemos usar el constructor vacío o el constructor de copia que recibiría un objeto de la misma clase en este caso vamos a crear un objeto que va a ser new persona y yo le voy a pasar datos que van a ser el nombre voy a poner mis datos voy a pasar una edad y creo que tenía un domicilio vamos algo así bien ahí yo estoy creando un objeto que se llama persona 1 y que es de la clase persona bien si yo quisiera ver mostrar los datos de este objeto debería crear un método que me permita mostrar esos datos lo ahora esto lo puedo compilar y no me va a devolver error pero no me muestra nada por consola porque no pedí que muestre nada aún bien para eso nosotros podríamos crear dentro esto lo voy a cerrar dentro de la clase persona podríamos crear un método que nos permite mostrar los datos de la persona si por ejemplo yo podría crear un método que sea un public string me va a devolver un dato de tipo string y que se va a llamar este método mostrar es al igual que como veníamos creando los métodos como vimos en el módulo anterior utilizo la palabra reservada public como este método me va a retornar un valor le pongo qué tipo de valor me va a devolver en este caso va a ser un string y al método yo lo voy a llamar mostrar si este método no va a recibir ningún no este método va a recibir como parámetro una persona del tipo persona lo voy a poner pers y dentro de él ya no le puse el retorno y dentro de él lo que va a hacer es lo siguiente esto lo vamos a borrar lo que va a hacer es crear un string se va a llamar datos que va a ser igual a unos cartelitos para que nos muestre todos los datos hay otras formas de hacerlo y ya lo vamos a ver por ejemplo acá vamos a poner los datos son dos puntos y acá si todavía no lo habíamos visto si nosotros ponemos barra invertida y n podemos lograr un salto de de línea si con la barra invertida y n logramos un salto de línea y aquí vamos a ir concatenando a datos que vamos a ir concatenando por ejemplo el nombre de la persona para eso vamos a hacer pers punto nombre bien avísenme si no me va enciendo le voy a asignar le voy a concatenar también otro salto línea y acá le puedo concatenar el apellido con el más igual recuerden que vamos concatenando a lo que ya teníamos en datos le vamos a ir sumando todos los demás datos pers punto apellido y con la barra invertida y n lo que logramos es un salto de línea bien hacemos lo mismo para la edad y por último nos quedaría sumarle a esto el domicilio y con esto hagamos un salto de página un salto de línea más y ya estaríamos tendríamos armado el stream que va a ser llamado datos que es el que nos tiene que devolver este método entonces acá podría poner el retorno datos bien no sé si lo entendieron este y a este método que se llama mostrar entonces yo ya lo puedo utilizar dentro de mi mail bien yo podría acá hacer system punto u punto println en donde lo que voy a hacer es mostrar persona 1 y voy a llamar al método mostrar que acabamos de crear y le voy a pasar por parámetro el objeto que creamos que es persona 1 con esto nos debería mostrar todos los datos de esa persona que son mis datos por consola bueno concateno todo el string que yo les decía recién y nos muestra que los datos son Ramiro Medina 34 y WM 252 que es lo que habíamos definido en el método mostrar a este método mostrar también lo podríamos hacer como un método del tipo void podríamos hacer un public void y que se lo van a también mostrar y este que no reciba ningún parámetro de entrada y que te muestre directamente desde acá todos los datos del objeto que estamos intencionando y entonces este podría mostrarnos el cartelito que diga los datos son y directamente los vaya mostrando desde aquí acá yo le podría concatenar entonces yo podría hacer esto y le podríamos ir concatenando el nombre el nombre con lo que tengamos en dis como estamos posicionando dentro de la clase podemos dis punto nombre podemos acá va a ser muy largo este encadenado yo voy a mostrar solo algunos datos no todos y mostremos el apellido vamos a concatenarlo el apellido es puntos y mostremos dis punto apellido y que mostremos solo esos datos y veamos que pasa nos vamos entonces al main de nuestra clase y acá nuestro método mostrar no tenía ningún dato así que directamente podemos llamar a persona 1 y llamamos a ese método mostrar que acabamos de crear que no tenía ningún parámetro de entrada y esto también debería funcionar y mostrar no solo el nombre y el apellido son dos formas distintas de hacer ese método para que nos muestre los datos del objeto que estamos llamando en ese momento ok bueno hasta acá llegamos con lo que era la clase de hoy ahora hagamos un pequeño break a la vuelta vamos a ver otros métodos que son importantes a la hora de la creación de una clase que lo que yo les nombraba recién los métodos get etc y lo que nos queda de clase si quieren veamos algún ejercicio que les haya quedado pendiente del trabajo práctico 13 puede copiar el código profe en el chat así lo probamos dale dale gracias dame un toque a ver también ahora voy a aprovechar para pasarles el código de asistencia así se van poniendo presentes durante el break les paso todo el código que está dentro de de la clase persona y les paso el main para que ustedes lo creen pueden crear muchas personas también si quieren y ahora estamos aprendiendo los objetos vamos a ver que vamos a poder crear arrays de este tipo de datos que estamos creando ahora podría crear un array de personas una matriz de personas se van a ir complejizando un poco más los ejercicios de los prácticos así que bueno ahora vamos a ver si les quedó alguno pendiente yo ahora les comparto la clave para que pongan la asistencia y nos veríamos en unos minutitos denme un toque a ver le busco la asistencia profe puede mostrarme ahí la clase persona en las primeras líneas dale dale de una dame un toque esta es la comisión cuatro ¿verdad? cuatro o cinco sí la cuatro nocturna ok ahí les comparto la clave de la asistencia y les dejo la clase persona en las primeras líneas igual les compartí ahí por chat el código y nos vemos en cinco minutos chicos en cinco estamos de vuelta si quieren chequear algún ejercicio que les haya quedado pendiente el trabajo anterior lo vemos nos vemos en cinco chau 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 estamos de vuelta están todos están todos si alguno me confirma continuamos profesamos buenísimo te quedo alguna duda de lo que vemos hasta ahora estaba probando en mi eclipse a ver si funcionaba si le funcionaba ¿Está bien? Bueno, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre, por qué en la primera usted no crea un static boy? Cuando es persona, cuando creó la clase, digamos, y después en el objeto, ¿por qué si ahí ya pone el static boy? ¿Puede sacarme esa duda? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En estos? Claro, yo creo que usted primero creó una... Claro. ¿Y a los atributos? ...privados. Pero no entiendo tu pregunta. Habíamos visto que tenemos dos modificadores de acceso. Disculpe, yo creo que es lo que dice, que usted creó dos clases, ¿verdad? No, no, creó una sola clase. Bueno, ahí lo vemos. Un segundo. Porque a mí tampoco me funciona. Sí, creé dos clases. Una que tiene el método static boy main, y otro que no tiene, que es la clase persona. Ahí lo vemos en esto. Creo que es esto de lo que habla, ¿no? Me parece que nos perdimos al inicio cuando usted empezó a hacer las dos clases. Bien. Lo primero que hicimos es crear un nuevo Java Project, ¿sí? Cuando creamos ese Java Project, yo le puse módulo objeto, ¿bien? Ahora, una vez que yo creé ese Java Project, me posicioné en el src, y aquí creé una nueva clase con new class, a la cual yo la llamé persona. ¿Sí? Esa clase la cree, y le puse todos estos atributos y estos métodos. Creo que a esto se refiere Ezequiel. ¿Profe? Sí. O sea, creamos, creo dos clases, una para definir toda la estructura, y la otra sería para instanciar. Y otra, en donde los instanciamos, que es una clase que tiene el... Esa es la duda de varios. Claro. La otra clase es el main, ¿sí? Yo les decía que siempre tenemos que tener un main dentro de nuestro Java Project, ¿sí? Que es el que nos va a permitir ejecutar todas las sentencias y poder utilizar todas las clases que definamos dentro de ese proyecto. ¿Sí? Yo creé una clase persona por aparte, y después creé otra clase que le puse objeto main, y que le puse que tenga el método public static void main, que es el que nos va a permitir manejar y crear todo lo que nosotros queramos a partir de ahí. ¿Bien? Bien. Esa la creamos, tiene que haber una sola por proyecto, y la creamos también en el src, como new class, le ponemos un nombre, y le decimos que tenga este método, seleccionándolo ahí, poniéndole un nombre, y apretando finish, y se nos crearía esto. ¿Bien? Yo les puse de nombre objeto main, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Bueno, es más o menos lo que vimos en la primera clase, ¿recuerdan? De crear una clase que tenga el método main, para que ahí nosotros podamos trabajar y que nos devuelva todo por consola. ¿Esa era la duda, Ezequiel? Se iba un poco mejor, ya profe, ahí ya lo entendí. Pero eso también habíamos hecho en el primer módulo, cuando empezamos habíamos creado así una... No, porque en el primer módulo todavía no habíamos visto, claro, estábamos habiendo programación secuencial, entonces solo habíamos creado una única clase que tenga el método main, y ahí íbamos escribiendo todo. Claro, creo que de ahí viene la duda, que empezó, había perdido, pero ¿por qué? Claro, ahora nosotros dentro de nuestro proyecto vamos a poder tener creada la cantidad de clases que queramos, y la vamos a poder instanciar en la clase que tenga el método main. Profe, ahí cuando usted crea el... si se puede ir para atrás un poquito, en la otra parte de la pantalla. ¿Aquí? Ahí vio que, claro, ahí vio que tiene módulo objeto en... un poquito más abajo, más abajo. Ahí tiene módulo objeto, dentro de la carpeta src source, ahí. Bueno, y default package. Todo esto se crea por defecto, el módulo y el default package. Ah, bueno, esa default me falta a mí, y no sé por qué no se creó, y no me anda. ¿No te funciona? ¿Pusiste el patch módulo objeto o el nombre que vos le has puesto a tu...? Claro, yo creé... Dependiendo de la... hice una carpeta módulo 2, después está el jresystemlibrary, después está la carpeta source src, y después ya viene módulo objeto, después ya viene módulo objeto nomás, me falta el default. Bien. Me pasó a mí, lo que pasó fue que yo cuando creé la clase, no le puse nombre al paquete, entonces me creó un paquete default. Ah, bueno, yo creé el paquete módulo objeto, pero no... ¿Ese default? Sí, pero no es necesario. No, no es necesario. Ah, ¿no es necesario? Ah, no es necesario. Por eso te preguntaba si es que no te corría el programa, y me dijiste que no te corre o no. No, 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 salen todo. Salen como tres renglones en rojo. ¿Hiciste el nombre del proyecto? ¿Esta línea? Sí, tengo el objeto mine.java, tengo persona.java... Pero no, 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 arriba de eso, esto. Esto que estoy marcando. ¿Pusiste? Módulo objeto, sí. No, 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 mirá acá, mirá dónde está azul. Sí. Que dice page, y vos le pusiste módulo objeto a tu programa, a tu project. Sí, se llama igual que todos los suyos, profe. Le puse todo. Con las mayúsculas, ¿repetaste mayúsculas, todo el tipo de letras? Bueno, ahí puse minúscula nomás, el módulo empieza con M minúscula, esa es la única diferencia, pero está definido por M. ¿Y vos le habías puesto así de nombre o no? Si vos te parás, ¿cómo está escrito aquí? Sí, con M minúscula. Y te sale un error acá, ¿ahí? No, cuando ejecuto, cuando le doy run, en la consola, me sale... ¿Pero aquí en el línea uno no te sale un error, algo rojo ahí? ¿O en persona? No, no, ahí es perfecto. En la segunda public class, persona, ahí me sale una crucecita en roja. ¿En qué parte? ¿Vio su línea número dos? Sí. Bueno, ahí me sale una crucecita en roja, que me dice, the public type persona must be the final in its own file. Y no te da ninguna opción. Rename persona Java. Bueno, de última, lo que podrías hacer es volver a crear todo el proyecto de cero y veamos si se realiza el error. ¿Vale? Profesor, disculpe nuevamente, soy yo, Mariné. No, no, no. Cuando usted crea el paquete, o sea, ya le digo, el proyecto, ¿no? La primera clase no tiene el método Boy Main, ¿no es cierto? No sé, no sé. No, no, por eso es que yo le decía, va a haber un solo método Main. Yo creo que ahí está el error de todos los chicos, o sea, y mío también, porque yo puse eso. El método Main. Claro. Recuerden, chicos, algo fundamental, que es lo que yo les venía diciendo de la primera clase. Por cada Java Project solo tenemos que tener un método Main. ¿Sí? Solamente uno va a tener, una sola clase va a tener el método Main, que nos va a permitir manejar todo nuestro programa. Los demás no, no es necesario, ¿sí? Como ven acá, mi clase persona no tiene el método Main. Y yo instancio mis objetos a partir de otra clase que le llamé objeto Main, y eso sí tiene el public static void Main. ¿Sí? Ese es el error que tienen todos. Yo también había creado con eso, elimine todo, y volví a crear de nuevo y me funcionó. Claro, sí. Creen un Java Project. Primero, crean un proyecto de Java nuevo, crean la clase persona, sin hacer clic. Ustedes, para crear una clase, se hacen clic derecho, new, class, ponen el nombre de la clase, y acá pondrían, por ejemplo, personas, y no tipen el public static void Main. directamente. ¿Profe? Sí. Ahí usted tiene en Packet Project, ahí dice módulo objeto, si no crea el módulo objeto, le sale el default packet. Sí, sí, sí. Estas son cosas que se crean por defecto, también las podría eliminar. Pero bueno, ahí funciona. Yo, lo que les decía, es que si tienen ese problema, que me parece que es eso que crearon en las dos clases, el public static void Main. En esto, decís vos, pero esto se crea por defecto el public class persona cuando creas la clase. Sí, me parece que el error es que a las dos le tildaron el, en este caso, deben haber hecho esto, que creo que es lo que dicen los chicos. Crearon la clase persona, pusieron acá, persona, persona, y tildaron este public static void Main, que no tendrán que haberlo tildado, y directamente tendrán que haber creado solamente la clase, y ahí poníamos todos los atributos de la clase y los medios. Era simplemente eso. Y después, sí teníamos que crear otra clase, a la cual yo le llamé objeto Main, y que sí tildé que tenga el public static void Main. Me parece que ese es el error. Bueno, ahí vuelvan a crear el Java Project de cero, y creen la clase persona, y después otra clase con el nombre que ustedes quieran, que sí tenga el método static void Main. Bien, para finalizar la clase de hoy, lo que les quería mostrar son otros métodos que, ah, del Main, dale, ahí les comparto. Simplemente creamos una persona, la que llamamos persona 1, y llamamos al método mostrar, así nos muestra los datos de la persona que hemos creado. Bien. Bien, dentro de la clase persona, nosotros también podemos tener los métodos get y setter. Sí, estos métodos nos van a poder emitir obtener el valor que tengan los atributos de esa clase, o también setear los atributos de esa clase, es decir, cambiar el valor de un atributo de la clase. Vamos a ver, por ejemplo, los métodos get siempre nos van a retornar un valor, porque nos va a devolver el valor que tenga el atributo. Entonces, yo lo puedo definir como public, voy a poner, por ejemplo, string, porque voy a llamar un método get nombre, que lo que va a hacer es devolverme el nombre que tenga el atributo. Simplemente lo que hace es un return this porque estoy dentro de la clase y que me devuelva el nombre. Este es un método del tipo get que lo que nos devuelve es el valor del atributo nombre. Podemos crear un método get para cada uno de los atributos. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para apellidos. Definimos otro método que sea public como apellido también es un string, me va a devolver un string, lo damos get apellido, no recibe parámetros y lo que hace es retornar return is .apllido. Esos son los métodos get. Después tenemos también los setter que también los podemos crear para cada uno de los atributos. Los métodos setter lo que nos va a permitir es setear el valor de un atributo. Esto van a ser del tipo void porque no nos van a devolver ningún valor, simplemente lo que va a hacer es cambiar el valor del atributo. Por ejemplo, yo puedo tener un public public void set nombre que va a recibir por parámetro un string que se va a llamar nombre y lo que va a hacer este método simplemente es hacer en this .nombre lo que tengo en el nombre en el atributo nombre le voy a asignar lo que le estoy pasando por parámetro ¿Lo entienden? Esto es lo que yo le dije este método set lo pueden utilizar cuando, por ejemplo creen un constructor vacío porfa hay uno de los chicos que está con el micrófono ¿Puedes cerrar? ¿Micrófono? Exactamente Ale sí, sí, sí es como te devuelve el valor de uno de los atributos es un método get que vos lo podés crear y un método set que también lo podés crear dos ¿Sí? Este set por ejemplo si yo hubiera creado un objeto de la clase persona con el constructor en vacío yo después en algún otro momento puedo poner llamar al método set nombre y asignarle un valor al atributo nombre y podría hacer lo mismo para cada uno de los atributos que tengo dentro del objeto ¿Sí? No, era me sé que el disco capaz que estás desde el cel o algo así bien eso serían los métodos get y set ¿Sí? Son métodos dentro de la clase nosotros podemos definir la cantidad de atributos que sean necesarios y todos los métodos que sean necesarios ¿Bien? En la clase hoy solo vimos los métodos para que nos muestre lo que tenga nuestro objeto y también podemos definir los métodos get y set que son los fundamentales de ahí en adelante vamos a poner todos los métodos que sean necesarios para la funcionalidad de nuestro objeto ¿Sí? Supongamos que tuviéramos una clase de números enteros podríamos definir métodos para la suma la resta la multiplicación y la división creo que hay un ejercicio así dentro del práctico así que eso lo vamos a ver el día de mañana ¿Sí? ¿Puedes copiar ese? Dale ahora les copio esos get y set por fin Ok son métodos para obtener los valores y para cambiar los valores de los atributos unos que devuelven los ¿Sí? ¿Esta clase estaría subida ya esta noche? No manejo yo esos tiempos de cuándo suben las clases ojalá que sí me decían ayer los alumnos de otra comisión que la última clase todavía no la habían subido y eso pero la verdad que no lo manejo yo esos tiempos yo ahora la grabo y la comparto y la sube un encargado no soy yo el encargado de subir sí pero me imagino que sí no sé si vienen al día las clases ustedes las están viendo de nuevo ¿No? ¿El jueves clase profesor? Eso les quería comentar antes que interrumpan ahora que están todos les quería recordar que la clase del día jueves la vamos a pasar para mañana en el mismo horario ¿Sí? de 20 a 22 mañana de 20 a 22 nos volvemos a ver en este mismo canal pero creo que les voy a tener yo estoy en el grupo de ustedes de Whatsapp ¿verdad? están todos ahí en el grupo ¿no? Sí yo no algunos no están bueno denme un toque creo que voy a tener que compartirles el código del Zoom para que ingresen mañana que si no no van a poder a ver mañana es miércoles ¿no? no sí con el mismo código con el mismo ahí le pasa el grupo de Whatsapp para que todos se unan si quieren ese es el código del grupo buenísimo Silvana el que quiera unirse se une y si no de todas maneras mañana la clase es con el mismo link de Zoom que el día de hoy el link de Zoom también está en el grupo en el mensaje fijado del grupo de Whatsapp buenísimo buenísimo siempre está ahí las clases que quedan grabadas no importa si es esta u otra ¿dónde es que se pueden ver? que no me acuerdo eso lo van a poder ver en el canal de YouTube de Mil Programadores yo ahora comparto el link creo que tengo la mano acá 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 está el canal de YouTube ahí se los comparto ahí María Elena ya se los compartió antes gracias bien igual ahí Pablo creo que él venía grabando ya nuestras clases de hace un tiempo así que las tiene también subida en su canal me imagino en su canal de YouTube no las siempre a ver la de hoy está medio porque mi novia exponía en otro grupo así que la agradezco buenísimo todo lo demás que hace están grabadas buenísimo Pablo gracias por compartir bueno ahí está el canal de YouTube igual María Elena la lo había compartido y solo me queda recordarles que la clase de práctica del día jueves se pasa para mañana miércoles con el mismo enlace de Zoom mañana vamos a empezar a resolver el trabajo práctico ya del módulo 2 el número 1 que es de objetos así que bueno revisen un poco lo que vimos en la teoría de hoy el práctico 1 es muy similar a lo que vimos ahora de crear clases demasiado sencillas con métodos y atributos sencillos y ya se va a ir completizando con el correr de la clase por mi parte los veo mañana si alguno tiene inconveniente en la clase de mañana no sé si Pablo va a estar mañana también va a compartir ahí la clase en su canal de YouTube y si no la van a tener en mil programadores en el canal de mil programadores en cuanto a la asistencia seguro que va a quedar justificado igual yo mañana le voy a pedir que todo pase en su nombre y apellido completo en cuanto estemos en la clase y bueno los que no puedan asistir ya vamos a ver cómo lo solucionamos para darle la asistencia como válida yo hubiera preferido dar la clase el día jueves para comodidad de todos así no nos teníamos que que arreglar acomodar al horario de mañana pero para mí es imposible ya en el feriado anterior lo hice porque no tenía inconvenientes pero en esta vuelta no lo voy a poder hacer así que bueno chicos mañana los veo a todos o a la mayoría espero a ver Silvana querías preguntar algo no que no se preocupe profe o sea está todo bien después vemos la clase no pasa nada sí sí no no pero también me preocupaba por el tema de la asistencia de ustedes que es uno de los requisitos para el certificado pero seguro va a quedar compensado de alguna manera si mañana igual asistan los que puedan y ahí van a poner el presente yo por mi parte los veo a todos mañana vamos a resolver el nuevo práctico así que nos vemos mañana a las 20 practiquen chicos nos vemos hasta mañana profe chao hasta mañana hasta mañana profe hasta mañana profe chao chao chao